hola y bienvenidos a este vídeo les saluda Elena Giraldo del equipo de Builderall en español en esta ocasión aprenderemos a programar una notificación de navegador para enviarla en fechas posteriores para ello vamos a elegir un sitio web que tiene activar las notificaciones en este caso vamos a coger el primer sitio web vamos a seleccionar notificación emergente y vamos a completar todos los datos de la campaña aquí ya están completados todos los datos y vamos a darle en la primera opción vamos a decir en la primera casilla cuando deseamos que se vaya por ejemplo el 25 de marzo le decimos ok luego seleccionamos la hora puede ser a las 8 y 5 y luego vamos a dar clic en el botón verde que dice sedule push y si les aparece alguna información en inglés simplemente a un botón derecho del mouse en desde el navegador chrome y van a elegir traducir a español y aquí ya nos aparece en español vamos a darle entonces programar para después y dice que fue programado veamos entonces aquí los elementos programados y aquí vemos que está pendiente por enviar vamos a volver al inglés vamos a darle ítems programados y aquí nos aparece de esa forma podemos programar entonces las notificaciones para ver las notificaciones programadas venimos aquí a esta opción de sedule ítems y aquí vemos la programación recuerden que si le sale en inglés algún botón en inglés le decimos español botón derecho del mouse traducir y ya nos va a aparecer aquí vemos elementos programados y aquí nos va a aparecer y bueno de esa forma podemos programar nuestras notificaciones para un envío en fechas posteriores recuerden que les habló elena giraldo del equipo de bilderol en español nos vemos en un próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo